Hola chicos y chicas, espero que se encuentren super mega extra, re que te viene el día de hoy y todos los días venideros Les voy a mostrar un video que hice hace un tiempo con dos amistades mía Es un video super entretenido y super divertido que puedes realizar fácilmente en casa con tus amistades Créanme que se van a divertir muchísimo Así que sin más preámbulo, empecemos con el video ¡MOSCO! ¡MOSCO! ¡EMPOR ME DEJARAS DRAMAR MOTA LL** ¡EMPOR ME DEJARAS DRAMAR MOTA L** ¡EMPOR ME DEJARAS DRAMAR MOTA L** ¡EMPOR ME DEJARAS DRAMAR MOTA L** estaremos realizando un juego con el nombre de responde o te mojas, es sencillo 25 preguntas incómodas que si no respondes te mojas, sin más preámbulo ¡Date un show! Este es el mío, ¿cuál es el mío? ¡Ah, Hilda! Dale ¡Date un show! ¡Ya! ¡Sí! ¡Todo bonito! ¡Hola, hola! Comenzamos con el juego, la primera víctima es Hilda, tiene 100 segundos para responder, si no responde, juega a vos La primera pregunta, por favor Si pudieran borrar algo en tu pasado, ¿por qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 La segunda víctima ¿Qué cambiarías de tu vida? Nada, que está perfecto ¡Ah! 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 ¿Cuál es la mentira más grande que has dicho? ¿Me te has pillado? ¿Cómo? Que me jugué y mi mamá me cogió ¿Pero eso te pillaron? ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Quieres que te la hago? ¡No! Pero... Ve... ¡Tú estás listo! ¿Qué es lo que menos te gusta de tu persona? ¡Ah! 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 ¡Zimbabue! ¡Zimbabue! ¡Zimbabue es un qué! ¡Cuatro! ¡Está perdida! ¡Suriname! ¡Yo pensé que iba a decir Zootopia! ¡Zootopia! ¡No! Digo, yo pensé que iba a decir Zootopia No te ríes, no te ríes, no te ríes ¡Me da el teaser y lo otro! ¡Hola! ¡Hello! Producido, no se ríes Bienvenidos a nuestro canal en YouTube Estamos súper emocionadas Con gallos Chiara Melisa Hilda Tenemos best human Creí que esto va a tratar de este video Este Ocho Si te gustó este video, no olvides suscribirte Te lo agradecería con todo mi corazón Activa la campanita de notificaciones Así que YouTube le dice cada vez que subo un video de nuevo Dale manita arriba Y no olvides dejar en los comentarios ¿Qué tal te pareció el video? Si te gustó y quisiera ver más videos así Así que sin más nada que decir ¡Los vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!